El Quinteto de Música Capella B Vocal ha sido invitado para abrir el próximo sábado 19 de marzo la 26 edición del Festival Harmony Sweepstakes de Nueva York. La formación aragonesa es el primer grupo español que ha ganado este prestigioso festival. Además de esta importante cita, durante los cinco días que permanecerán en la Gran Manzana realizarán varios conciertos en otros escenarios emblemáticos de Manhattan.